En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros, pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta, mis hermanos, que hay una serie de palabras que se van repitiendo a lo largo de nuestras conferencias, especialmente lo que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y esa búsqueda de una verdadera vida interior. Podemos decir que nuestro propósito, quizás el título de este retiro podría ser este. Un retiro sacerdotal de vida interior. Porque si no tenemos vida por dentro, cae sobre nosotros la palabra del Apocalipsis. Es necesario tener vida adentro también para no depender excesivamente de las circunstancias. Cristo nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos, pero no que dependamos de los signos de los tiempos. No que dependamos de los tiempos, sino que estemos atentos a los signos de los tiempos. Cuando uno no tiene mucha vida adentro, uno depende demasiado de lo de fuera, de lo que hoy se piensa, de lo que hoy la gente espera, de lo que la gente quiere, de lo que a la gente no le gusta. Entonces a la gente no le van a gustar una cantidad de cosas que sí le gustan a Cristo. A Cristo le gusta la conversión. A la mayor parte de la gente no le gusta la conversión. En un estudio muy interesante que se hizo en mi país, sobre el tema de las sectas, una cosa que se descubrió, es que una de las razones por las que las personas salen de la iglesia y buscan estas sectas, es porque les quitan del oído las palabras duras, palabras de conversión, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad y con el matrimonio. Si una persona está en su segundo o tercer matrimonio y va a una asamblea de estas que llaman de evangélicos, de cristianos, en fin, los nombres que ellos se dan, seguramente no le fustigan su pecado. Y eso es lo que la gente muchas veces quiere. Entonces es necesario tener vida adentro para no depender de fuera. Si nosotros dependemos del agradecimiento, si nosotros dependemos de la aprobación, si nosotros dependemos del aplauso, si nosotros dependemos del dinero, de la sonrisa, del apoyo de los benefactores, entonces nuestra evangelización queda inmediatamente comprometida. Una de las características de la iglesia es que ha de ser libre. La libertad de la voz de la iglesia es indispensable. Y por eso los poderes, los grandes poderes de este mundo siempre han tratado a toda costa de secuestrar la voz de la iglesia, domesticar a la iglesia. Esa ha sido una preocupación constante. Y lo han intentado siguiendo las dos estrategias que denuncia San Juan de la Cruz en su lenguaje tan poético, pero no por ello menos fuerte. Basándose en un texto del Cantar de los Cantares, San Juan de la Cruz dice que los dos grandes peligros en el camino son las flores y las fieras. Las flores son las seducciones del mundo. Las fieras son las amenazas del mundo. Y los poderes del mundo han querido utilizar flores o fieras para amedrentar a la iglesia, para domesticar a la iglesia, para convertir a la iglesia en una extensión de su propio mensaje. Así, por ejemplo, vemos que en China un cristiano sabe que o pertenece a la iglesia patriótica y entonces no tiene problemas y puede desempeñar su ministerio y su vida de una manera pública o pertenece a la iglesia underground, la iglesia fiel a Roma, la iglesia de las catacumbas hoy en China con todos los problemas que esto le va a traer. Si eres obispo de la iglesia patriótica puedes salir en fotos en el periódico del Estado y no pasa nada. Si eres obispo de la otra iglesia, la iglesia fiel a Roma y te atrapan, entonces te empapelan, decimos en mi país. Te llenan de denuncias y de cosas y te mantienen en la cárcel y hay obispos que ya llevan 10, 15, 20 años en la cárcel, siempre hay una acusación nueva que hacerles y el hecho es que ahí te tienen. Esas son las fieras. En esta noticia hay una noticia, hubo una información muy triste de un país vecino aquí del Perú. Ya en Bolivia entonces salió un decreto, salió una ley que habla de que el captar personas, oiga esto, el captar personas con fines de culto es tráfico humano. Oiga, mire ese exabrupto jurídico. El captar personas es tráfico humano. Eso quiere decir que si usted predica, que si usted tiene una obra de caridad, que si usted atrae con un movimiento juvenil a personas, ya el Estado tiene un instrumento legal para caerle a usted encima. Porque usted está haciendo tráfico de personas. O sea que si usted reúne gente en su grupo juvenil, si usted reúne gente de la Legión de María, usted está haciendo tráfico de personas. Ya está el instrumento legal listo. No lo están utilizando en este momento. Pero ustedes saben que siempre se prepara primero el instrumento legal y luego se cae. Entonces, a toda costa quieren domesticar a la iglesia. Las famosas iglesias patrióticas, a imagen de lo de China, el mismo Morales en Bolivia intentó algo parecido. El epicentro de una iglesia católica boliviana está en Cochabamba. Eso no ha tenido demasiada fuerza, pero sí ha crecido con todo el apoyo y el subsidio del Estado. Eso ha crecido con fuerza en Cochabamba. Y han utilizado la piedad popular en contra de los sacerdotes fieles a la iglesia católica en comunión con el Papa. ¿De qué manera? Resulta que los obispos en Bolivia, digo yo con bastante sabiduría, han limitado muchísimo, por no decir han prohibido el tema de las misas en las casas. Porque eso se convierte en un negocio. Especialmente para algunos sacerdotes inescrupulosos, incluso sacerdotes falsos, que andan celebrando misas en casas. Por eso en muchas partes, no sólo en Bolivia, no sé cómo esté la ley aquí, pero no sólo en Bolivia, en muchas partes, en Bogotá por ejemplo, también está muy limitado, prácticamente prohibido eso. Esas misas en casa son un desorden permanente, porque entonces hay sacerdotes que se dedican a celebrar misas en cualquier parte, ya no sólo en casas, en tiendas, en restaurantes, en clubes. Y aún no lo tientan, aún no lo tientan, padre, quisiéramos celebrar el matrimonio, pero para no hacer tanto gasto, quisiéramos que fuera en la finca de mi tío. Y el sacerdote, pues a la vista de un buen estipendio y de una buena comida y de un rato seguramente agradable puede caer en eso. Entonces, tiene mucha sabiduría San Juan de la Cruz, las flores y las fieras. Por un lado, a uno lo quieren seducir con cosas que son apetecibles desde un cierto punto de vista, como el dinero, la fama, el reconocimiento y por otro lado lo amenazan a uno. ¿Cómo funcionan las amenazas en España? En España las amenazas funcionan con denuncias a la fiscalía. Entonces, resulta que un obispo toma aquel texto de San Pablo que dice, sepan bien y entiendan, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los no sé cuánto dice, entrarán al reino de los cielos. Al otro día, señor obispo, tiene una denuncia en la fiscalía por homófobo. ¿Cuál es el, por qué hacen esa denuncia? ¿Tienen ellos esperanza de que ya ese obispo pase una noche en la cárcel? No. El objetivo es amedrentar, el objetivo es achicar al sacerdote, es volverlo, es volverlo dócil, es volverlo tonto, es volverlo inane, inútil. Eso nos quieren hacer. No es igual la situación en todos los países, no son iguales los métodos en todos los países. En Estados Unidos, la presión es sobre todo social, la presión de los medios es bárbara, es terrible. Me comentaba un norteamericano en una de estas últimas misiones que tuve en ese país, me comentaba un norteamericano pues porque yo hablo de lo que creo que tiene que hablar todo sacerdote, no es por ser yo, todos tenemos que hablar de qué, de lo mismo, conversión, renuncia al pecado y el pecado en todas sus formas. Sucede que una de esas formas hoy parece que fueran privilegiadas, es lo que yo llamo pecados con corona. Entonces hay pecados de los que no se puede hablar porque esos pecados tienen corona. pero yo procuro que Dios me ayude, tenga compasión de mí y en primer lugar me ayude con mi conversión pero yo procuro hablar de lo que tengo que hablar, de lo que veo en conciencia que tengo que hablar. Entonces puede ser todo lo Estados Unidos que quiera pero uno habla de la deformación de la familia, de la eutanasia, del aborto y de todas estas cosas. Se acerca un norteamericano, el dato es importante porque quiere decir que ha crecido allá y me dice y me dice le agradezco que venga y nos predique. Bueno, gracias por agradecer. Le agradezco que venga y nos predique porque los sacerdotes aquí ya tienen miedo, ya no hablan así. Entonces, ¿cómo se va volviendo la predicación del sacerdote? Seamos buenas personas, podemos entendernos entre todos, queremos una sociedad plural, incluyente, tolerante, múltiple como los colores del arco iris. Y eso sí le gusta a la gente, eso sí le gusta a la gente porque ese es un sacerdote open-minded, es un sacerdote de mente abierta, es un sacerdote actualizado, es un sacerdote para hoy, no es ese sacerdote medieval. Imagínense, yo con este hábito y predicando estas cosas dicen, no, entonces sí existe el viaje a través del tiempo, dice la gente, ¿no? Pero claro, luego le ven a uno las gafas recetadas y dicen, un momento, hay algo que no cuadra. Por eso, por todo esto, es indispensable tener vida interior, porque si usted no tiene vida interior, cae sobre usted Efesios capítulo 4, vamos a ser niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Y hay sacerdotes así, tanto que se lamenta desde su juventud, Jorge Mario Bergoglio, de los sacerdotes que están haciendo carrera y resulta que eso también puede pasar en el pontificado de Francisco, eso también puede pasar. entonces hay gente que se acomoda, ahora de lo que tengo que hablar es de esto, ah bueno, pero Francisco, según los planes de la providencia de Dios, terminará su pontificado cuando Dios quiera. Cuando termine Francisco, si llega otro, que es así más bien doctrinero y que es así más bien como llaman, rigorista y esas cosas, estoy seguro que muchos de los que hoy parecen súper, súper Papa Francisco, después se volverán súper el próximo Papa y después súper el otro Papa porque son niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina, es decir, no tienen vida adentro, como no tienen vida adentro, entonces se mueven según las corrientes de este mundo. Pero claro, el precio que se paga por vivir así es muy alto porque la persona que vive así luego no aguanta el silencio, no aguanta la soledad, no aguanta el desierto porque el desierto aunque es callado grita, el desierto grita, el desierto grita tu verdad y cuando uno está seco y muerto por dentro el desierto se lo dice te veo seco y te veo muerto, estás muerto como yo dice el desierto muerto te veo como muerto estoy yo dice el desierto y entonces en que vamos a caer vamos a caer en lo que ya mencionamos en el retiro activismo escapismo transferencia de responsabilidad mimetismo dolor dolor de conocerse cinismo y ya hay sacerdotes así ya hay sacerdotes así normalmente la cobija la cobija que cubre todas esas justificaciones se llama racionalización que es la racionalización es el uso de la razón humana para justificar una manera de ser post factum post factum después de que ya vivo de una manera contraria a mi conciencia contraria mis principios entonces entro a justificar entro a racionalizar es que uno tiene que estar actualizado es que uno hoy ya la gente hoy ya la gente no aguanta eso es que ese es simplemente un ideal pero el ideal nadie lo puede vivir entonces conformémonos con lo que si se puede vivir o si no como mi famosa historia esa historia es muy simpática en una diócesis de mi país esto lo cuento en casi todos los retiros de sacerdotes es que me parece muy simpático había rumores de que un cierto sacerdote estaba viviendo muy mal estaba viviendo pues se dice amancebado pues tenía por ahí su amante el obispo hace visita pastoral y efectivamente todos los rumores se confirman por supuesto llama al sacerdote y le dice oiga pues me habían llegado estos informes y estoy verificando que eso es cierto el sacerdote sin bajar la mirada le dice al obispo si eso es cierto así tal cual monseñor lo que pasa es que la iglesia un día va a aprobar esto pero cuando cambie el derecho canónico y lo aprueben yo ya me he muerto entonces este hombre ya estaba viviendo con el derecho canónico del siglo XXIII según él según él eso se llama racionalización la racionalización es el uso de nuestra inteligencia para justificar la manera como estamos viviendo hay un dicho antiguo que expresa muy bien esto el que no vive como piensa termina pensando como vive primero están los principios pero si uno no logra acomodarse a los principios si uno no logra vivir según sus principios entonces lo que uno hace es cambiar los principios hay una película por ahí de un chistoso norteamericano Groucho Marx que tiene eso es una escena muy famosa ustedes la pueden buscar en Youtube o en otra parte este hombre está representando un cierto funcionario y entonces dice con mucho énfasis a su interlocutor le dice y sepa y entienda que estos son mis principios y si no le gustan pues tengo otros entonces nosotros nos volvemos sacerdotes con cajas de principios si voy a confesar las monjitas del monasterio de Santa Catalina tengo unos principios si voy a hablar con los divorciados vueltos a casar tengo otros principios si voy a hablar con los sacerdotes tengo otros principios si voy a hablar de nuevo estamos llevados al retortero por cualquier viento de doctrina y a eso algunas personas lo llaman astucia pero te repito el precio que se paga es demasiado alto porque el precio que se paga es sentirse uno muerto por dentro y saberse muerto por dentro y sentirse uno un payaso y sentirse uno un actor y algunas veces algunas veces en gran sinceridad amigos o en confesión en otros retiros lo he escuchado me siento un actor cuando tengo que decir una homilía me siento un payaso me siento un hipócrita ni yo me creo lo que estoy diciendo es muy triste eso muy triste eso donde ha buscado renovación la iglesia porque este problema no es de hoy el tema de la mediocridad humana el tema del cansancio para perseverar es un tema de todos los siglos mis hermanos eso no es de ahora cuando uno lee la carta a los hebreos encuentra varias veces recomendaciones en el sentido de no decaigan no se dispersen no abandonen las asambleas mantengan firme la esperanza miren los ejemplos del pasado carta a los hebreos siglo primero todavía estaban vivos muchos de los testigos de la resurrección es decir del resucitado y ya la carta a los hebreos de que habla habla de esto de que uno se cansa de que uno se fatiga de estar peleando contra la corriente que uno se duele de ver que se cumplen las palabras de cristo los enemigos serán los de la propia casa y eso nos ha pasado algunas veces a varios uno se cansa de eso entonces la pregunta es que ha hecho el espíritu santo en la iglesia con respecto a ese cansancio ese tedio esa fatiga esa mediocridad eso es lo que vamos a comentar en el resto de esta predicación y la respuesta en realidad es muy sencilla la respuesta de nuevo es el desierto efectivamente mis hermanos el desierto y el destierro como caminos de revelación de la verdad de Dios y de la verdad del hombre no se quedan únicamente en las páginas del antiguo testamento vemos en efecto en los albores del nuevo testamento vemos que hay uno que predica en el desierto Juan Bautista y vemos que nuestro señor Jesucristo bautizado por Juan es impulsado por el espíritu adonde al desierto unos años después encontramos al apóstol San Pablo y el apóstol San Pablo después de su conversión y de unos cuantos testimonios iniciales en la misma ciudad de Damasco a donde se dirige al desierto el libro del apocalipsis nos da un dato interesante como sabemos la palabra apocalipsis significa revelación que de hecho es el nombre que las biblias protestantes suelen darle a ese último libro de la biblia revelación eso es lo que significa la palabra apocalipsis pues bien en donde se recibió esa gran revelación o ese gran cúmulo de revelaciones donde se recibió respuesta en el destierro el vidente nos da su nombre Juan por eso muchos lo identificaron con el apóstol Juan ahí hay un tema exegético un tema bíblico que no es de nuestro inmediato interés aquí el hecho es que se llama Juan porque ahí dice su nombre y el hecho es que ese Juan dice estando yo en Patmos en la isla de Patmos estando desterrado por causa de la palabra de Dios o sea que la gran revelación la revelación de hecho más extensa el conjunto más extenso de oráculos de toda la biblia está en el apocalipsis y ese conjunto impactante impresionante de revelaciones en donde fue dado en el destierro o sea que el desierto y el destierro siguen siendo los grandes lugares de renovación de la iglesia cada vez que la iglesia ha querido renovarse ha vuelto al desierto o ha sido empujada al destierro observa el uso de verbos cuando la iglesia se ha renovado ha sido porque ha sido porque ha vuelto al desierto o porque ha sido empujada al destierro se parecen mucho como lo vimos en su momento desierto y destierro pero hay esa diferencia que de alguna manera el desierto es más una decisión propia como el pueblo de Israel que sale de Egipto guiado por Dios y entra en el desierto mientras que el destierro es como una decisión ajena usualmente de los poderes de este mundo como sucedió en el siglo VI antes de Cristo cuando los caldeos desterraron a los judíos y se los llevaron a Babilonia o como cuando el vidente del apocalipsis a finales del siglo I fue desterrado a causa de la palabra de Dios y llevado a la isla de Patmos así pues desierto y destierro han sido los caminos de renovación de la iglesia repitamos por última vez la iglesia se ha renovado cuando ha vuelto al desierto o cuando ha sido empujada al destierro y las dos cosas suceden no hace mucho nosotros experimentamos en mi país el destierro en muchos países de hecho sucedió el siglo XIX fue particularmente duro para la iglesia en muchos lugares hacia el año 1864 un presidente guión dictador de Colombia llamado Tomás Cipriano de Mosquera decidió confiscar los bienes de la iglesia y declarar extintas las comunidades religiosas entre otra la nuestra y literalmente los frailes fueron enviados al destierro tú dejas de ser fraile si quieres puedes volverte diosesano porque habías las propias presiones sobre los diosesanos también si quieres te vuelves diosesano o si no eres desterrado como el área de Colombia es tan extensa para la población que tenía en ese momento entonces el destierro era dentro del mismo país las zonas más inóspitas menos pobladas más agrestes de Colombia allá eran enviados los frailes que se resistían pero de ahí resurgió la comunidad estos acontecimientos que les digo sucedieron a mediados de los años sesentas del siglo XIX en el año 1910 menos de 50 años después se estaba restaurando oficialmente la provincia dominicana de Colombia no hace mucho hemos cumplido 100 años de restauración los dominicos pero creo que si no entramos en proceso de conversión los dominicos nos van a volver a desterrar porque esa es la historia desierto y destierro y esos son los ciclos los destierros eran bastante frecuentes en los primeros siglos varios de los santos que ustedes y yo apreciamos y recordamos entre los padres de la iglesia sufrieron el destierro tal vez los más famosos los más fáciles de recordar son San Atanasio el gran obispo de Alejandría Alejandría y el gran combatiente contra la herejía Ariana y luego San Juan Crisóstomo que fue desterrado de allá de Constantinopla y no una sino varias veces la iglesia se renueva en el desierto y en el destierro pero hay una versión todavía mucho más compacta de desierto y destierro y esa versión es la cruz la cruz resume en sí misma toda la dureza del desierto y todo el rechazo del destierro y por eso la iglesia cuando ha necesitado renovarse obsérvese el verbo o cuando ha querido renovarse siempre ha vuelto hacia la cruz y la mirada enamorada hacia la cruz y el retorno a la cruz han sido una constante en las distintas iniciativas pastorales y en la fundación de incontables institutos de vida consagrada la cruz la cruz ha sido indispensable casi se puede decir que la manera de medir el estado de salud de la iglesia es simplemente medir el estado de atención y amor a la cruz allí donde la cruz es venerada contemplada meditada abrazada predicada ahí hay buena salud ahí va bien la fe donde la cruz es escondida maquillada disimulada cuando se presenta como algo simplemente superado ahí estamos en tiempos de mediocridad yo podría mencionar por lo menos unos 10 lugares en donde la cruz tiene un lugar prominente como el santuario del señor de los milagros en monserrate allá en la capital de colombia bogotá o como el señor de los milagros en buga pero claro pocas cosas son comparables con la impresionante manifestación de fe que es la procesión del señor de los milagros en muchos lugares de perú especialmente en lima hermanos no debería llamarnos la atención que en esas procesiones cristo está crucificado piense usted el lugar que tiene la cruz en esa fe de la gente conoce usted algún santuario alguna procesión del señor resucitado que reúna siquiera la décima parte o la centésima parte de gente yo no le echo la culpa a los artistas la resurrección es imposible de poner ante nuestros ojos y la mayor parte de las imágenes del señor resucitado digo yo creo que con poca piedad la mayor parte de esas imágenes muestran como a un hombre en el gimnasio cuerpos masculinos perfectísimos con ligeras manchas en las manos hombre que devoción puede venir de ahí que devoción puede salir de ahí la fe de la gente sencilla no engaña la gente sabe donde está la fuente por supuesto esa fuente es la que nos llevará a la victoria pero no estamos en la victoria estamos en el desierto estamos en la necesidad y por eso de un modo espontáneo el pueblo necesitado encuentra su igual y encuentra su conexión profunda con el crucificado estamos diciendo la iglesia siempre que se ha querido renovar ha vuelto al desierto ha sido empujada al destierro y en cualquier caso ha contemplado con profundidad el misterio de la cruz el misterio de la cruz es por eso detestado y temido a la vez por los demonios la cruz es el lugar de la derrota plena total decisiva de satanás los demonios abominan de la cruz y la temen la cruz es particularmente detestada por la mentalidad laicista que quiere a toda costa que desaparezca de los lugares públicos incluso donde ha sido emblemática incluso donde ha sido y esto me da vergüenza pronunciarlo casi lugar turístico hasta de los lugares turísticos donde la cruz ha sido tan eminente tan sobresaliente hasta de ahí quieren quitarlos y yo conozco algunos casos por lo menos en España en que los laicistas obsesionados en su guerra contra la iglesia quieren quitar la cruz y ha sido la gente la que ha dicho no, no lo quites porque eso es representativo de este lugar es decir ha sido casi el turismo el que ha salvado la cruz es algo triste pero ha pasado entonces el islam odia la cruz el laicismo odia la cruz el demonio odia la cruz nuestra carne odia la cruz pero cada vez que la iglesia se ha renovado ha vuelto a mirar al desierto ha vuelto ha vuelto a mirar al destierro ha vuelto a mirar a la cruz como una obsesión con el dolor no como una santa obsesión con el amor recordemos las tres palabras que las vamos a seguir encontrando en estas últimas reflexiones del retiro el desierto y el destierro nos revelan en toda su fuerza la indigencia la penitencia y la providencia y resulta que la indigencia por supuesto es mi necesidad pero la penitencia y la providencia son señales de amor providencia es el amor con que Dios me trata penitencia es mi dolor por no haber aceptado su amor o sea que el lenguaje del desierto y el lenguaje del destierro son lenguajes de amor bienaventurados seremos hermanos bienaventurados si somos capaces de sentir ese amor porque ese amor ese amor encendido hacia la cruz es el que ha hecho mártires ese amor es el que ha hecho vírgenes ese amor es el que ha hecho misioneros ese amor es el que ha hecho confesores decía santo tomás de aquino cuando le fueron a llevar el viático horas antes de su muerte este hombre enfermo este hombre exhausto porque se ha entregado completamente a Dios a su doctrina y a la iglesia saluda a Cristo en la eucaristía y le dice te saludo precio de mi redención por amor a ti estudié y trabajé por amor a ti te saludo precio de mi redención por amor a ti estudié y trabajé entonces lo que uno se da cuenta es que la cruz es lenguaje de amores habiendo amado a los suyos capítulo 12 de san juan habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo lo que uno realmente necesita es eso una experiencia de un amor hasta el extremo una experiencia de un amor embriagante sobrecogedor inexpresable como decía la doctora de Siena me haces enloquecer no puedo no puedo poner en palabras lo que me está pasando me haces enloquecer esas son las experiencias que dice san ignacio de lo yola tomando unas palabras de san pablo ojalá ojalá tenga yo una viva experiencia de cristo y de sus padecimientos del poder de su amor de su victoria una viva experiencia que dice san luis bertrán el gran misionero del norte de colombia en tiempos de la colonia dice concédeme que yo muera por ti tú ya moriste por mí es lenguaje de amores este es un tema de amor y la iglesia se renueva cuando se renueva el amor y el amor de la iglesia se nota cuando se cumple lo que dijo san pablo que dijo entre tantas cosas dijo cristo amó a la iglesia y se entregó se entregó en la cruz por ella o sea que la cruz es la prenda del amor la prenda del amor de cristo cuando yo quiero saber cuánto ha amado cristo a la iglesia miro a la cruz ahí está ese madero manchado de sangre ese madero que tiene por sabia la sangre del hijo de dios ese ese es el que tiene la vida entonces esa es señal esa es señal de madurez como puedo saber como puedo evaluar el estado de un grupo movimiento asociación o el nombre que tenga se puede evaluar fácilmente mirando cuál es el lugar que la cruz tiene en ese movimiento en sus escritos en sus reflexiones en su predicación en la vida cotidiana cómo aparece la cruz ahí pero que sea la cruz de cristo cruz de cristo que significa victoria cruz de cristo que significa alborada alba de pascua porque si no si es una cruz de amargura si es una cruz que se encierra en el dolor esa no es la de cristo esa no es la de cristo recordemos que el mismo cristo dijo ahora va a ser vencido el príncipe de este mundo esa es la señal de la cruz del señor y la proclamación de la cruz está en labios del centurión en el capítulo 16 de la carta no del evangelio de san marcos dice el centurión verdaderamente este era el hijo de dios o sea que la cruz con toda su crueldad con su espanto de dolor es sin embargo un grito de amor un grito imposible efectivamente por la posición en la que se encontraban los crucificados la mayoría morían asfixiados o con lo que viene por esas circunstancias un paro cardiorrespiratorio los estudios médicos que han hecho sobre la posible causa fisiológica de la muerte del señor hablan de eso de que el extremo dolor el shock en el que queda una persona así torturada y luego la postura y la asfixia llevan a un paro cardiorrespiratorio quiere decir que es imposible no solamente gritar es imposible hablar es imposible hablar la voz no sale pero que nos dice el evangelio de marcos dio un fuerte grito y expiró así como es inexplicable fisiológicamente el grito del crucificado así es inexplicable inexplicable el misterio de la cruz pero en esa cruz inexplicable está la explicación de nuestra redención en esa cruz inexplicable está descrito de que manera y hasta donde hemos sido amados varios predicadores se han maravillado sobre ese misterio de la cruz un hombre que está en camino de beatificación admirado por muchos yo no lo conozco lo suficiente pero tengo las mejores referencias de él fue arzobispo de nueva york fulton sheen fulton sheen gran predicador un hombre realmente profético él ejerció la mayor parte de su ministerio en la primera mitad hacia la mitad del siglo 20 y uno mira varias declaraciones de fulton sheen y uno dice este hombre veía mucho más allá de su tiempo bueno una de las cosas que dice fulton sheen es que el comienzo de la conversión está en mirar el absurdo de la cruz y algo parecido dice la doctora de siena dice estamos cambiados le dice al crucificado porque el ladrón soy yo y el castigado eres tú estamos cambiados descubrir el absurdo de la cruz descubrir lo loco de la cruz es el camino para descubrir la locura en la que uno ha vivido es loco que un inocente se deje matar pero es que no es menos loco que amados de Dios como somos le demos la espalda y teniendo preparado el banquete de su gracia busquemos las bellotas de los cerdos al absurdo de nuestro pecado Dios ha querido responder con otro absurdo que es el absurdo de su amor y por eso la contemplación repetida de la cruz la búsqueda de ese misterio termina finalmente por dislocar nuestro absurdo es una guerra de las razones de Dios contra mis razones pero las razones de Dios ganan por supuesto y las razones de Dios cuando triunfan sobre mi cuando pierdo ahí es cuando gano cuando por fin el me derrota ahí ahí empiezo a triunfar eso es lo que le ha sucedido a los grandes convertidos eso es lo que le ha sucedido a un Charles de Foucault eso es lo que le ha sucedido a un Francisco de Asís eso es lo que ha sucedido en todos aquellos que se han arriesgado que se han expuesto a la intensidad de la radiación divina en la cruz y es ahí donde tenemos que acudir mis hermanos estos tiempos finales este tiempo final de nuestro retiro indudablemente requiere de esa atención esa particular atención a la cruz vamos a dejar en este punto esta meditación para que quede el suficiente tiempo y la invitación cual es la invitación es a que te hagas dos o tres preguntas que son las siguientes la primera pregunta la primera pregunta es que fuerzas tienen poder sobre mi acuérdate que hablamos de la independencia y de la libertad que debe tener la iglesia esposa de un solo esposo no se puede servir a dos señores entonces hay que preguntarse eso que fuerzas que personas que corrientes que tiene poder sobre mi esa es una primera pregunta segunda pregunta que desiertos he buscado y a que destierros me han enviado por aquello de los verbos del desierto y del destierro que desiertos he buscado se supone que para mejorar mi vida claro que desiertos he buscado y luego la otra a que destierros me han empujado me han llevado porque uno también llega a destierros esa es la segunda pregunta y la tercera ¿qué puedo hacer en concreto para acercarme a la contemplación de la cruz? nos decía el obispo esta mañana es necesario hacer ciertos propósitos no contando solamente con nuestras fuerzas nos lo explicó muy bien porque las fuerzas de uno suelen ser muy frágiles y muy inconstantes pero propósitos si hay que hacer y hacerlos en el nombre del Señor y hacerlos contando con su gracia y hacerlos apelando a su providencia o sea que la primera pregunta sobre las fuerzas que está teniendo poder sobre mí la segunda pregunta es sobre los desiertos y destierros y la tercera pregunta es ¿qué voy a hacer para acercarme a este misterio a este diálogo de amores que es la cruz y con la misericordia de Dios esperamos que en este encuentro más personal con el Señor podamos ser renovados gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo